Buenas tardes profesor, le doy a la página del Capitalino. Puntualmente, ¿cómo le pareció María Peraf en su primera participación con ustedes? Bueno, me pareció bastante bien, porque al final ella tiene semana y media trabajando, pero siempre a la altura de la Ciudad de México, adaptarse a una novedad de juego. Hoy iniciamos con una línea de tres que no habíamos utilizado. Entonces, por ahí sí nos... Pues teníamos esa sensación de ver cómo se podría mostrar, pero la verdad es que va a aportar mucho. Es una jugadora que tiene una presencia importante físicamente dentro del terreno de juego y que en el juego aéreo también lo hace muy importante porque nos complementa en ataque y en defensa. La verdad, muy contento. Yo creo que la esperaba quizá no en tan buen nivel, a pesar de estas circunstancias que acaba de llegar, pero fue muy grato su debut y su desempeño también porque nuestro rival fue un equipo que en el ataque directo era muy peligroso y ahí fue clave ella. Y en los recorridos y coberturas, tanto en la línea de tres como en la línea de cuatro, con la que por momentos también jugamos el día de hoy, se comportó de manera adecuada. Entonces, me parece que fue un buen debut. Gracias. Hola, buenas tardes, profes. Jesús Romero de Fainzauker MX. Yo le quiero preguntar si ya había presión de su lado, venían dándose resultados negativos y ahora de cara al clásico joven en contra de América, encuentra una goleada 3 a 0 en contra de Necaxa. ¿Cómo pega esto en lo anímico? Bueno, fíjate que es la presión normal. Yo, justamente, en el inicio, no sé si fue en la primera derrota y demás, decía que Cruz Azul es así y que si yo quiero pretender que Cruz Azul Femenil esté a la altura de la institución, pues tenemos que empezar a acostumbrarnos a ese tipo de presiones. Para empezar, ni siquiera tendremos que estar en el lugar en el que estamos, tenemos que estar peleando más arriba, pero que estas situaciones nos deben de ayudar y de servir porque también nos dicen cómo manejamos la presión, tanto mi staff que es nuevo, nuestras jugadoras, las que han permanecido, las que han llegado. Entonces, eran parámetros importantes, pero también tenía bien claro que, ya analizando estrictamente en lo futbolístico los tres partidos que no hemos tenido buenos resultados, sus últimos, perdimos por pelota parada, balón parada. Entonces, era muy puntual la situación que nos venía ocurriendo y la definición. O sea, tampoco nos volvíamos locos en ese sentido y tratamos de que en la parte anímica, que es también lo que tocabas, que no se desesperara más allá de la frustración de no lograr los resultados. Y hoy, afortunadamente, bueno, se logra el triunfo, otra vez se mantiene ordenado el equipo atrás y nos da, la verdad, mucha tranquilidad en el ánimo para enfrentar el clásico joven, que sabemos que tiene su ingrediente especial y que, de alguna manera, también es para mí particularmente importante que lleguen a tope en esa parte de motivación, que no estén bajoneadas, como que se puede dar, por más que trabajamos en esa parte donde diferenciar cuando, a veces, una victoria o una derrota oculta, ciertas cosas, que ahora que se ganó, bueno, que no éramos tan malos como se pensaban en esos resultados y sí que ahora retomen esa confianza para encargar un duelo que, por supuesto, tiene que ser muy atractivo bajo cualquier punto de vista. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas tardes por preguntarle. En cuanto a Carla Reilly, ¿cómo va su situación? Cuenta ya cómo hizo el trabajo, cómo ha trabajado ya con el equipo, porque hemos visto que ya por el segundo partido que se cumplió aquí en la Noria ha estado presente. ¿Para cuándo podría contar usted con esta jugadora para una convocatoria? Yo creo que ya para el siguiente partido, ya, al igual que con María Penaza, ya estaban trabajando, era un poquito ese temor porque dos o tres días no entrenan para ir a hacer esos trámites que faltan y ayer ellas ya fueron a hacer, ayer no entrenó, por ejemplo, María con nosotros, entonces había ciertas situaciones ahí, sobre todo en el balón parado, pero lo hizo bastante bien. Es el mismo caso de Carla. Yo creo que ya para el siguiente partido tendrá que ser viable para, pues ahora sí que para que pueda ser elegida para jugar. Ha trabajado bien y bueno, pues va a ayudar a que esa competencia que necesitamos, insisto, en la parte de arriba, en la definición, pues se vuelva interesante con Renata, con Dani y también está Fernanda Bolaños, que es una jovencita que quizá tenga su momento o en algún momento buscaremos esa posibilidad y que haya buena competencia en el ataque que también necesitamos, o lo necesitamos en estos partidos. Entonces, yo juzgo que si todo va bien, como debe, ya deberá estar disponible para el clásico. Gracias. Les pasamos ahora a las preguntas por Zoom. Juan Carlos Monroy, por favor. Gracias. Profesor, Juan Carlos Monroy, de Dominio Radio. Yo quisiera preguntarle qué escenario espera en un partido como América. Sé que ahorita es muy pronto preguntarlo, pero por importancia y la magnitud que tienen estas instituciones, pues el Partido Socialista. ¿En qué escenario que es nunca? Porque América viene con un tranquilo importante, parte de lo físico. Y no sé si por ahí lo quieran, como uno que van a dar para y decir, bueno, ahí le piden por un tranquilo de mucho más trabajo en cuanto a partidos más seguidos y que por ahí pudieran aprovecharlo. No sé si lo quiso para este tipo de escenario. Bueno, evidentemente sabemos que hoy tiene un partido ahí en esta Copa que están jugando en Estados Unidos, pero tiene un platel muy vasto y muy bueno. Es decir, yo creo que son de los equipos que todavía nos toman esa ventaja desde el inicio de la liga. Nos hemos ido o tratado de acercar a estas instituciones. Yo creo que tienen plantel como para plantilla doble. Es decir, no le veo tanta ventaja, pero por supuesto que puede haber un desgaste. Yo crecí en esta situación de los clásicos que no hay cansancio que pegue. O sea, hay que salir a ganar. Algo que me tiene contento y tranquilo es que yo juzgo, quizás esté equivocado también, que ya estamos más cerca de sacar victoria contra estos equipos. Es decir, antes cumplíamos, eran partidos de trámite y me parece que ahora podemos competirles. Al menos desde que yo estoy al mando me parece que hemos hecho partidos muy puntuales. En algunos nos dejaron en último momento una buena tiro de esquina ahí. En otros, un penal por ahí muy dudoso que hace la diferencia. Es decir, cada vez nos acercamos a donde tiene que ser esa institución como protagonista. Entonces, me parece que va a ser un duelo, por más que todavía en cuanto a plantilla, quizás está en una situación más vasta, que va a ser un duelo muy difícil y muy parejo. Más allá de cómo lleguemos en lo físico y cómo lleguemos en lo anímico, créeme que Coyazul va a dar una cara muy importante en este clásico. Insisto, poco a poco hemos tratado de cambiar esa imagen, pero ahora creo que estamos más cerca de encarar este partido, más en igualdad de circunstancias que en otros anteriores. Gracias. Puede una pregunta, la que te movió, por favor. Bueno, la hemos visto bien, ahora teniendo la asistencia ahí para el gol de Alexia, si mal no recuerdo, pero bien, es una jugadora muy importante. Es un de esos partidos donde, por supuesto, deseas que le vaya muy bien a la selección. Y yo les decía que a partir de este partido con Alemania, en el caso de Dani Monroy, pues yo lo iba a disfrutar mucho porque si el resultado era positivo para México, como afortunadamente fue, pues lo disfrutas porque primero está la selección antes que cualquier cosa. Y que si no, pues también ya la tenemos de vuelta, que es una jugadora clave en nuestro sistema, que ha crecido futbolísticamente en la institución y que nuestra idea de juego la tiene muy clara. Entonces yo deseo que hoy vuelva a ganar, que le vaya muy bien y que si no es así, bueno, pues bienvenida ya con su equipo. Y lo único que le dije es que disfrutar esos torneos. Yo siempre estoy bien, bien claro con mis jugadores, tanto cuando estuve con Sub-20 y Segunda División y ahora con el Femenil, que selección nacional en categorías menores, que no nos enganchemos pensando que eso va a ser permanentemente, que a veces se puede perder pensando que todo es como Sub-20. Llegarán a una etapa donde es libre la elección de jugadoras y entonces la competencia se vuelve mucho más difícil. Entonces que disfruten este proceso, que disfruten, que luchen al máximo por lograr estos objetivos individuales como con la selección. Pero que después no pierdan ese enfoque porque regresando tendrán que luchar por una posibilidad en la selección mayor. Entonces que juegue a tope, que no pierda la humildad, que eso es muy importante. Y que ya regresando, que espero que no sea este día, que el resultado sea positivo para México. Que se enfoque en su equipo y que eso le va a dar seguramente la posibilidad de luchar por un puesto en la selección mayor. Entonces, grosso modo así, yo respeto mucho los procesos de selección, les deseo que les vaya muy bien. Y más bien trato de que sean un ejemplo cuando regresen. Que muchas veces, a veces se pierden por pensar que ya estoy en selección. Y no, ese es el ejemplo positivo. Es llegar y ser la primera en estar, la última en irse y todos esos detalles. Entonces, eso fue lo que hablé con ella y que necesito particularmente que disfrutara de este proceso que millones de jugadoras quisieran estar ahí.